Es cierto, vamos a hablar entonces de las almohadas, tipos de almohadas, a ustedes les sorprendería la cantidad de almohadas, o más bien la tecnología que se ha creado para que el momento más importante de la noche, como lo demostró Juan Pablo, que es descansar, relajarnos y desconectarnos, puede ser tan importante como en el momento de comprar qué almohada voy a usar. De hecho, hasta en la postura de nuestro cuerpo puede intervenir la almohada. Le vamos a dar la bienvenida a Marcela Pinedo, que se encuentra con nosotros, y Natalia Uribe, así que, niñas, bienvenidas. Qué placer tenerlas hoy aquí en Las Tres, gracias. Hola, ¿cómo estás? Bueno, nos quedan muchas inquietudes y a veces comprar la almohada puede ser, digamos, la situación más sencilla, estoy sin almohada, compremos una almohada, pero ahora la tecnología nos permite diferenciar las almohadas. Total, creemos que la almohada es algo muy básico, pero la almohada depende de cada persona, y ese es un elemento indispensable para dormir, y a quién no le gusta dormir, y dormir es una cosa que nos hace tener un buen día o un mal día. Entonces, es muy importante que la gente aprenda a comprar almohadas. Según cómo dormimos, si dormimos de lado, necesitamos entonces una almohada que sea tipo media, porque es la distancia que queda entre el cuello y la cama. Ajá. O sea, ¿cómo así tipo media? ¿Cuál es la tipo media? Mira, es que, ¿por qué buscamos nosotros las almohadas? Buscamos las almohadas según el volumen que tenga. Entonces, necesitan un volumen medio, un volumen blando o un gran volumen. Y ese volumen lo necesitamos según la posición en la que dormimos. Entonces, si nosotros dormimos boca abajo, hay muy poca distancia entre el cuello y el colchón, entonces necesitamos una blandita. O sea, la de volumen bajo. Exactamente. ¿De lado volumen medio? De lado volumen alto, porque es mayor distancia acá entre el cuello, así, que también le decimos tipo firme, y si duerme es boca arriba, tipo medio, porque es una distancia media que hay entre el cuello y el colchón. Bueno, nunca me habían dicho eso, me cambió la vida, creo que mi vida se partió en dos. No, van a dormir delicioso desde que escojan una almohada así. Hablando de materiales, hay unas que son espumas, otras que vienen de plumas, otra que son inteligentes, que vuelve y toma la posición. ¿Cuál es el mejor elemento y cuál es el mejor material para la almohada? En cualquier tipo de almohada, lo más importante es que la fibra tenga memoria, es decir, que no quede aplastada, sino que vuelva a su posición inicial. Pero hay muchas fibras que pueden tener esa memoria. Entonces, por ejemplo, esta que tienes tú, es de una almohada. No, 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 no. De memoria. No quiero pa' mí. Es plástica, entonces lo que haces es que es una espuma con firmeza, que le ayudas y tienes un dolor de espalda, y que vuelve a su posición inicial. Esta es la almohada, el volumen, ¿esto es medio, bajo o alto? Esta es medio. Esta es medio. Pero además la horma no es como que la tradicional almohada, que es como una de estas, que uno la ve como toda redondita. ¿Esta es en qué material? Esto es en una fibra sintética, que las fibras sintéticas son las ideales para las almohadas, porque son más higiénicas y se les hacen unos procesos de inteligencia en la fibra. Por ejemplo, han escuchado mucho fibra hueca siliconada, que lo dice casi todas las almohadas. Lo que quiere decir es que a las fibras de poliéster les hacen unas aberturas que permiten que la fibra vuelva a su posición natural, que respiren mejor. Me encanta porque ustedes no saben, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me pasaba que me acostaba en la almohada de plumas y me chuzaba el cachete y miraba, era que una plumita se estaba saliendo, era lo peor. Pero bueno, para hablar de almohadas es importante mirar el control que tenemos que tener con ellas y el cuidado que tenemos que tener con ellas. ¿Cómo evitar que se le entren ácaros? ¿Cómo evitar que tengan mal olor? ¿Se deben lavar? ¿No se deben lavar? Para eso son muy importantes los protectores, que son los que evitan que le den ácaros, que se acumule el sudor, que nosotros al dormir perdemos 1.6 litros de agua. Por eso no se levanta más flaquita. Ajá. Donde la almohada se puede empezar a curtir, entonces, y hay muchos, las almohadas vienen de diferentes forros, hay forros de 180 hilos, también vamos como con lo de las sábanas. Los forros de las almohadas también se diferencian si son 100% algodón, en telas poliéster, algodón. Bueno, uno debe tenerles forro, entonces, y después la funda, la almohada. Es que, niñas, hay tres pasos fundamentales para saber escoger una almohada. ¿Qué forro queremos que tengas en nuestra necesidad? ¿Qué tipo de fibra? ¿Y cuál es el volumen? Entonces, cuando hablamos de forros, hay forros que son 100% algodón. Entonces, ¿qué tiene bueno un forro 100% algodón? Que no nos va a dar calor y que va a absorber ese sudor en la noche. Sí, es el último avance de almohadas que hay para prevenir los ácaros. Tienen un proceso de nanotecnología que evita. Entonces, eso sería perfecto para las personas que son alérgicas. Exacto, y para los niños que tienen tanta sensibilidad a eso. Además de eso, hay unas almohadas de una fibra que se llama un grista, que es una fibra que traemos de Estados Unidos, que es la única almohada que usted puede echar en la lavadora sin que se le vaya a dañar. Entonces, las almohadas si no se lavan... Sandra, que está estrenando la lavadora, ya puede meterla. Sí, ya puede meter la almohada. Entonces, se puede meter y no se daña. Pero también se queden las almohadas, porque además, ustedes se les trajeron hace algunos días, que ha sido maravilloso, que lo que atrae las energías, que es lo que... La fibra en los forros, es un forro de carbón. Entonces, lo que hace es que destruye la sobrecarga de energía. Para la gente que se mantiene muy pega al computador... Al celular, al celular, exacto. La almohada se carga. Pues, para los gustos están los sabores. Ya saben que si quieren tener una buena almohada, lo que tienen son opciones. Para cada persona hay una almohada, no es sino que usted se asesore perfectamente y que encuentre la suya. Pero ya nos vamos despidiendo del programa. Definitivamente, lo bueno no dura. Niñas, muchas gracias por acompañarnos. Ustedes, muchas gracias por el espacio. Gracias. Muy chévere, todas las indicaciones. Invitamos a Luchi para despedir el programa, porque mañana tenemos... ¡Incitaronos! ¡Incitaronos! ¡Muchas gracias! Mañana viene Tomás Tomás González Vilches Un mono de este tamaño El bebé de Olguita A visitarnos, va a ser presentado en su ciudad Pero mañana viernes también tenemos juegos Pondremos a jugar a Olguita Ella ya no tiene excusa Claro que es un pánico, terror Olguita jugando ¿Por qué? Porque es la reina de la trampa Olguita no te preocupes ¿Usted la picó acá? ¿No sabe lo que acaba de hacer Sandra? ¿Qué? No pues empieza a picarla desde hoy Entonces ya mañana ¿Quién las aguanta? ¿Las dos? ¡Ay muchas gracias! ¿Eso es el aroma? Me encanta Me encanta, delicioso Me van a hacer con las sábanas, las almohadas Un favor, el último favor Me hacen el favor y pasan bien bueno esta tarde Esta noche también Sean muy, pero muy, muy felices Díganle a la gente que la quieren ¿Cuánto la quieren? Picos, abrazos de todo Y mañana nos encontramos ¿Listo? Buen fin de semana Chao